Con el objetivo de difundir la lectura entre la población, principalmente para los jóvenes sonorenses, se inauguró la decimoprimera edición de la Feria del Libro 2010 en Hermosillo. En esta ocasión, la ya tradicional verbena cultural, del 5 al 14 de noviembre, se colocó por fuera y en el interior del Parque Infantil Sonora, en donde chicos y grandes podrán adquirir obras literarias a precios accesibles en 120 stands de venta. El gobernador Guillermo Padrés, acompañado de su esposa Ivette Dagnino, fueron los encargados de dar por inaugurado el evento. El mandatario estatal y la presidenta de DIP Sonora estuvieron acompañados por Poli Coronel Gándara, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo y Jorge Luis Ibarra Mendivil. Director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.